y díganme amigos no les ha pasado que empiezan un drama con toda la emoción con todas las expectativas del mundo y al final resulta ser todo un fiasco y que al final les deja esa sensación de que fue un drama con muchísimo potencial totalmente desperdiciado esas historias que tienen literalmente todo a su favor un excelente reparto de actores un excelente drama llamativa que aparte parece tener buenísima pinta una buena producción pero que algo falla en todo ese proceso y que el producto final pues nada no es lo que esperamos y al final pues son esos dramas que fracasan y que se entierran en el tapete de dramalandia y pues nada amigos el día de hoy les traigo la lista de ese tipo de dramas que yo considero fueron un total desperdicio de potencial si las hubieran desarrollado mejor hubieran sido historias súper top pero tristemente algo falló así que si quieres saber quédense hasta el final de este vídeo pero como siempre antes de empezar los invito a que se suscriban a este canal a que le den un buen like a este vídeo si les gustan los dramas y quieren fanguelear y nada amigos que me sigan por mis redes sociales especialmente por mi instagram que es donde suelo estar más activa y ahora sí ya sin nada más y quiere decir empecemos con este vídeo empezaré con un drama que me da muchísima rabia que literalmente haya sido un total fiasco para mí ya que era una historia que tenía muchísimo potencial amigos o sea la premisa prometía muchísimo es que por dios o sea me acuerdo que en el 2019 todo el mundo estaba esperando esta historia y aún más porque era el regreso pues de mi adoradísimo y chan walk mi actor coreano favorito de toda la vida entonces a ver ese golpe de realidad de que la historia pues no iba a ser lo que yo esperaba me entristeció bastante y aún más porque yo esperaba muchísimo pues la combinación de un jina y de chan walk pues en una comedia romántica pero pues tristemente ese drama es a melding me softly si amigos este drama que pues como les dije tenía muchísimo potencial yo creo que la premisa o la trama de esta historia es una de las más interesantes diferentes e intrigantes que yo había leído hasta ese año me encantaba todo el tema de que ellos hubieran sido congelados y que despertaran pues en el futuro se despertaran y como que tuvieran ese choque de realidad y cambios de eras literalmente de que sus vidas pues como eran antes hubieran cambiado totalmente y pues bueno creo que ese giro de la trama le daba como un valor aún más alto al drama pero la forma en la que lo desarrollaron para mí pues perdió mi interés con el paso de los episodios la verdad es que empezó bastante bien no lo puedo negar me estaba gustando muchísimo pero llegó cierto punto de la historia en que todo pues transcurrió de una manera bastante confusa para mí incluso la comedia pues se notaba demasiado forzada con algunos personajes secundarios que aparte los personajes secundarios pues no le aportaban absolutamente nada a la trama también extremadamente forzados lo único que sí para mí salvó un poco la historia fue el romance principal que aunque no tuvieron la gran química de estos dos actores tristemente pues si nos dieron unas escenas bastante bonitas de ver a nivel romántico pero como les dije creo que no desarrollaron bien el drama hubiera sido un éxito rotundo pues no sé si hubieran hecho las cosas un tanto diferente si hubieran desarrollado otros puntos de la historia que tenían muchísimo potencial pero pues no decidieron centrarse en cosas más pues como la comedia no desarrollaron tanto el romance mejor dicho hubieron demasiadas lagunas en la trama que hizo que este drama pues si fuera un total desperdicio de potencial para mí no sé si le daré una oportunidad en el futuro amigos me gustaría la verdad para verlo pues con otra perspectiva pero me acuerdo que la primera vez que la vi si me decepcionó bastante entonces pues y amigos no sé ustedes qué opinaron de este drama si se lo llegaron a ver si no pues solamente los estaré leyendo el siguiente drama que les voy a hablar es otro del cual la comunidad estaba esperando muchísimo más amigos yo creo que era también de las historias de fantasía y romance más esperadas del 2017 y es que amigos el reparto de actores sinceramente era increíble la historia prometía muchísimo aparte era basada en un famoso manhua pues con el mismo nombre entonces la verdad es que tenía todos los puntos a su favor pero es que sencillamente no la dieron amigos no la dieron y el drama pues fue un gran fracaso para mí todo un desperdicio de potencial estoy hablando de bride of the water good sí amigos este drama con nam yo hyuk y shin sekyung pues sí creo que yo lo hablado en otros vídeos en vídeos anteriores de que pues esperaba muchísimo más de esta historia sinceramente no la dio empezando primero que nada que para mí fue el fallo más grande es que los actores principales no tenían química amigos no tenían química y esto se acepta si es un drama que no se centra en el romance si es una si se centra más en la fantasía o en la acción pero no amigos se supone que esta era una comedia romántica y que pues empezando los protagonistas no tengan química pues ya es un gran fallo las escenas eran demasiado incómodas de ver amigos es que mejor dicho daban más cringe que ternura o que o que se creara ese ambiente de romance ahí empezaron bastante mal y aunque el drama empezó la verdad interesante conforme fueron avanzando los episodios se volvió bastante aburrido hasta cierto punto de que me acuerdo que yo lo dejé abandonado y no lo seguí viendo me gustó el tema de los dioses de que fueran pues al mundo humano para tratar de mezclarse y de conocer pues las costumbres y demás pero creo que se centraron en algunos temas que no le aportaban muchísimo a la trama nada amigos grandes actores pero como que al final la trama la historia los directores no supieron darle ese giro que pues todos esperábamos querían como crear esa fórmula exitosa que al final pues no la dio y pues si fue una de las decepciones más grandes en cuanto a dramas de fantasía y romance del año 2017 este drama no es que sí sinceramente ni siquiera le daría una segunda oportunidad porque así que pues no pero pues sí amigos esta fue mi opinión de esta historia ustedes déjenmelo en los comentarios si ustedes sí les gustó porque pues sí he escuchado opiniones diferentes pero bueno me imagino que ya será cuestión de percepción y de gustos pues también amigos el siguiente drama de esta lista es nada más ni nada menos que a vez sí un drama del cual les juro yo tenía sinceramente las expectativas por las nubes era el regreso de la increíble parbo jung en un drama de fantasía y romance aparte con ambos y un que yo lo había amado muchísimo pues en sus dramas anteriores o sea amigos tenida todo todo absolutamente todo para hacer un gran éxito pero sinceramente para mí la historia no lo dio la historia tuvo un desarrollo que no me gustó un mensaje que tampoco me gustó y pues sí amigos más que nada me aburrí bastante y también hubieron muchísimas lagunas en la trama lo primero lo que quiero decir es el mensaje de la apariencia física que sinceramente no me gustó para nada ya que creo que los actores o especialmente parbo jung no cumplía con las especificaciones que decían de ella supuestamente parbo jung representaba a la protagonista que era considerada fea o normal amigos o sea me ponen a la increíble parbo jung y dicen eso pues ya yo no tiene credibilidad en ese aspecto de la historia por otra parte pues también tenía algunos mensajes pues como de estereotipos de belleza que sinceramente a estos años a estas épocas de la vida amigos pues no no funcionan en los dramas como les dije el factor de la fantasía a mí la verdad es que me llamaba muchísimo la atención pero la forma en la que lo ejecutaron sinceramente no tenía sentido para mí creo que se empeñaron en desarrollar algunos aspectos de la trama pero no el más importante y es el de fantasía hubieron muchos huecos muchas lagunas no explicaron e incluso yo que ni siquiera me acabé el drama pues sí obviamente me vi vídeos y demás y cosas y sé que no explicaron pues muy bien el elemento de la fantasía que pues era lo central en este drama como dije es un gran desperdicio pues de los actores creo que tampoco tuvieron gran química amigos no sé si era por la historia o qué pero pues como que no terminaron de hacer ese match para mí una gran decepción esta historia amigos y es que me acuerdo que me dio muchísima lástima que no me hubiera gustado o que no se hubiera desarrollado pues de una forma diferente en fin esta es mi opinión pero ahora quiero escuchar la suya y el último drama de que les voy a hablar en esta oportunidad es jeans at first un drama de fantasía que la verdad yo tenía bastantes expectativas de ver y que debo aceptar que cuando empecé a verlo durante los primeros cinco episodios aproximadamente todo iba de maravilla amigos todo iba sobre la marcha me gustaba mucho la historia se mecía demasiado bonita me gustaba el misterio que había pero amigos a partir de la mitad de la historia pasó algo que cambió totalmente el tono de la trama pero para mí sinceramente no tenía sentido y se hizo demasiado aburrido y repetitivo en ciertas ocasiones y esto me dio especial tristeza ya que como les dije había empezado bastante bien pero yo no sé qué pasó que cambiaron pues literalmente todo lo que estaba pasando se metieron en una en una parte de la trama demasiado aburrida de ver amigos como les dije repetitiva hubieron varios momentos en que incluso llegué a saltarme capítulos y lo llegué a abandonar amigos este drama es que ni siquiera lo terminé de lo aburrido que se me hizo como les dije sí sentí que fue un total desperdicio de la trama ya que sí me gustaba muchísimo la química que tenían ambos actores creo que hacían una pareja bastante bastante bonita pero amigos es que ni siquiera la pareja pudo salvar pues en lo que se convirtió el drama tristemente ustedes se lo han visto amigos sé que no fue un drama demasiado popular pero si se lo llegaron a ver o si se lo llegaron a terminar pues cuéntenme cuáles fueron pues sus opiniones finales o generales de esta historia y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo recuerden darle me gusta suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles son los dramas que para ustedes eran promesas dramas que se veían increíbles pero que al final no los ejecutaron bien y terminaron siendo ignorados que fracasaron y pues sí o sea que tenían el potencial pero que algo no cuajó o no hizo más bien en la historia obviamente amigos tengo muchísimo más dramas de los que hablar así que pues ahora una segunda parte que espero traerles muy pronto pero sí amigos quería hacerles este corto vídeo pues hablando de este tema que es sinceramente bastante interesante y pues nada amigos antes de irme le doy las gracias a mis adorados miembros del canal muchísimas gracias por apoyarme siempre en mis vídeos los quiero muchísimo y pues nos estamos viendo la próxima con más historias de dramas y otras cosas que nos encantan adiós a todos